El presidente electo Luis Abinader informó que va a eliminar ya el fondo ese patrimonial de las empresas reformadas, la FOMPER. La FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas. Son usados a discreción por el Consejo y su presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción en el nuevo gobierno. Bueno, eliminaremos esta institución, se va, que se vaya, y pasaremos los recursos que recibe al sector salud. Así lo indicó Abinader en su cuenta de Twitter. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER es una institución del Estado creada en virtud de la Ley 12401, promulgada el 24 de julio de 2001. La misión de FOMPER era velar, era, era, del tiempo pasado ya. Era velar, custodiar, administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación realizado a partir del año 1997. Se la llevaron. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Gracias.